Sepas que hoy lloré y que hoy me emborraché por ti Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Sabes muy bien que yo no sé sufrir y yo me voy a emborrachar No saber de ti, que sepas que hoy lloré y que hoy me emborraché por ti ¡Ay, cabos! 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 Si ya te vas, me te olvidando de los besos que te di Las atenciones y el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, me te olvidando de la pasión Mujer de piedra, tú no tienes Tú no tienes corazón ¡Ay, cabos! Grupo Master ¡Ay, cabos! ¡Ay, cabos! ¡Ay, cabos! ¡Ay, cabos! ¡Ay, cabos! ¡Ay, cabos!